Para hacer prender la llama que el alma inflama de amor profundo un licor de Andalucía vierte alegría por todo el mundo del que herma se lo cuente la sabia feliz que entierra que corre sensual y ardiente con un valiente grito de guerra ¡Gloria, gracia y serrana! En la rubia manzanilla que en su espuma tan liviana la bronda yo y una bandilla ¡Gloria y brindales! ¡La caña! ¡Gloria y brindales! 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 con el calor del sol se empañó. Gloria y cristales la daña con de bravos corazones un de besos y canciones con el calor del sol se empañó.